Música ¡Gracias! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora te voy a poner así como Superman. Al mismo tiempo tienes que poner bien dura la rodilla. No te muevas. Tranquilo. Ok. Quédate ahí. No te muevas. No te muevas. Muy bien. Ok. Muy bien. No te muevas. 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 Es muy probable que acá vení. ¿A qué? Tiene que subir la mano. Miren aquí, no, no, no. ¡Miren! Veamos los ojos. Muy bien. Gracias.